No te vayas por Dios hijo ingrato Me decía mi viejita querida, solo vas a rodar por el mundo Y eso puede acabar con mi vida Todavía en la estación me abrazaba, con su llanto mojaba mi pecho Yo tan solo en el viaje pensaba, ya no quise escuchar sus consejos Muchos años me fui de mi tierra, nadie, nadie sabía donde andaba No escribí desde el día en que me fuera, ya mi madre encontré sepultada Mil perdones, te pido madresita, perdona mis errores Fui perdiendo el valor de mi vida, como un día me lo dijo mi madre Hoy me ven de cantina en cantina, huerfanito cual pluma en el aire Puede el hombre tener mil amores, cargas de oro y de plata molida Pero amor de una madre se tiene, solamente una vez en la vida Pido al cielo que sirva de ejemplo, esta historia que encierra el corrido Hasta el día que uno quiere ser bueno, nunca espera la muerte a un perdido